Mira Tina, entonces dime tu nombre completo y de dónde eres. Cristina Allá de Esperanza. Nací en Flamenco. ¿Hace cuántos años? En Flamenco, imagínate, yo tengo 71. ¿Y cuántos eran de familia? Hermanos. Hermanos, somos siete. Somos cinco y dos de crianza. Y cuéntame, ¿cómo era vivir en Flamenco? Era tranquilo. Era tranquilo para ese tiempo que nosotros vivimos. Yo vine de siete años de Flamenco para la barriada. Y era tranquilo. Todavía aún nosotros vamos allí a visitar la cisterna, que es lo que queda. Mira, ¿y cuándo es que los mudan de Flamenco a la barriada Clark? ¿Por qué? No, no te puedo decir eso porque para eso fue el tiempo fue la marina y entonces fue cuando empezaron a tirar y para allí y para acá y entonces nos mudamos para allá. ¿Tú te acuerdas de cuando llegó la marina, cómo eran los movimientos? Yo tuve un hermano que trabajó, trabajó muchos años de cocinero con la marina y la marina para aquel tiempo era buena, fíjate. No, yo no puedo decirlo con tal y nosotros siempre íbamos allá a lo que dicen en el OP, que era la casa de ellos. Íbamos allá y recogíamos la comida de los pueblos porque a mamí les gustaba, querían mucho cerdos. ¿Y entonces ustedes recogían la comida de el OP? De el OP a caballo íbamos hasta allá y ellos eran bien, bien chévere, nunca tuvieron problemas. ¿Pero entonces le pagaron a tu papá por el terreno que ustedes tenían en Flamenco? Este, para ese tiempo, pues, este, papá para ese tiempo salió y dijo, bueno, vamos a dejarlo así. Y ni papá ni cuatro hermanos más de él, no se sabe qué fue el terreno. Ahora es que estamos sabiendo que hay una prima hermana mía que vendió a este señor que tiene la playa de Flamenco. Pero papá nunca nos dijo nada, que si vendió o no vendió, no sé, no sé qué nos sacaron. Y entonces cuando se fueron a la barriada Clark, ¿cómo era? ¿Qué hacían ustedes? No, la barriada Clark, pues, mami, este, este, era también ama de casa, nos criábamos, íbamos a hacerle mandado para allí, para acá. Y una vida tranquila, no, una vida tranquila. ¿Y cómo eran los juegos? Tú me dices que tú criabas a uno de tus hermanitos. ¿Qué hacían? ¿Qué jugaban? Este, bueno, este, como decir, vamos a jugar este pelota, como yo le decía antes, vamos a jugar pelota, o vamos a ver un juego de nenes, y así. O sea que, una cosa sencilla. ¿Los niños jugaban pelota? Sí, sí, nosotros también, era, era, embre y varones. ¿Mixto? Sí, mixto. ¿Y tú eras buena en la pelota? Sí, me decía, soy tan buena que todavía, jugando, después de 17 años, jugando pelota con vieja, que mira, me dieron un bolazo ahí en ese fin, me da como lo tengo. ¿Y que eras caché, el pinche? No, yo era tercera base. Entonces, estábamos jugando con vieja, que vino una muchacha que le dicen morona, y ahí yo le bloqueé la base, y ahí me envistió. Pero era bueno, fíjate, era bueno, sí. Entonces, cuéntame, ¿tú fuiste a la escuela, hasta qué grado? Hasta sexto grado fui yo a la escuela. Y luego, ¿por qué no seguiste? Este, pues, porque es que las cosas de, antes eran, no había, ¿sabes? Cuando murió mi abuelita, de parte madre, mami nos decía, vas a tener que ir así con estos trajes que yo le pongo, y eran unos trajes con unos cinturones atrás, y así teníamos que venir de la escuela a lavar ese traje, para volverlo otra vez a ponérnoslo. Es una vida bien crítica. Pero, sí, pero yo tengo sexto grado, pero lo aprovequé. Entonces, cuéntame, que te fuiste unos años a Santa Cruz, ¿cómo fue? Sí, eso fue cuando yo, este, mi primer matrimonio, pues, era este, no, fuimos para allá, yo tuve el primer hijo mío, que tiene veinti-, cincuenta y tres años ahora, Junior, pues, me fui con él de un, de un año he nacido. ¿A dónde? ¿A Santa Cruz? Y fue bien crítico, los amigos de Santa Cruz, para mí fue crítico, porque eran de esos hombres que eran bien mujeriegos y problemáticos, y borrachones, y todo. Entonces, un día fue, sí, entonces vino mi papá, y fue a Santa Cruz. Dijo, tú no te vas a quedar más aquí, te vas a ir. Cuando llegue, pues, ya tenía una casita bien pequeña. Pero se lo agradezco, se lo agradezco. Y entonces, una vez, en Santa Cruz, ¿qué tú hacías? No, yo, yo, a más de casa, a más de casa todo el tiempo. Yo me iba a trabajar cuando montaron la fábrica aquí. ¿Tú trabajaste en qué fábrica? En la fábrica de, 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 de hospital. ¿Qué era Baxter? Baxter. ¿Y qué tú hacías? Pues, este, yo misma, este, ponía las betas, que, cualquier. ¿Y cuántos años trabajaste en la fábrica? Diez años. ¿Y luego? Y ahí, pues, entonces fue cuando puse el negocito, y había que atenderlo. ¿Cómo se llamaba el negocito? Este, el caobo. Entonces, tuve que renunciar para venir a atenderlo. Y ahí tuve diez años, dieciséis años, estuve yo en el caobo. Entonces, ¿que el caobo era el único restaurante que había en ese momento? Había uno, el de Happy Landing, el de Gladys Ortiz. Sí, pero los más eran ella y yo, y yo le metí, le metí bravo, muy bueno. Me gustó mucho, lo que pasa es que por las condiciones no lo pude seguir. Mira, ¿y qué, qué cocinabas ahí en el caobo? Todo, arroz, habichura, pescado, de todo. Y, ¿y fue un buen negocio? Oh, sí, sí, seguro que sí. Y, entonces, ¿estamos ahora en dónde está tu casita ahora? ¿Cuál la casa? Esta de ahora. Estamos en Sony. Sony, esto es herencia de mi mamá. Entonces, mi mamá, pues, como ya estaba enferma y todo eso, pues, decidió, pues, aquella parte de allá arriba es de los dos hermanos por parte de madre. Entonces, aquí ya vemos cinco. Entonces, ella nos dividió eso para que aprovecháramos. Pero que, ¿sabe que toda la familia no es igual? Vino los demás hermanos y vendieron. Y yo, no, yo estoy aquí. Y aquí me quedo. ¿Y por qué te gusta mucho aquí? No, no, tranquilidad, una tranquilidad terrible, muchacha. Aquí viene mucha gente y nos visitan y comparten con nosotros. Y primero las hijas mías decían, pero tú te vas a ir para allá para el monte. Y adiós, que del monte salí yo. Y aparte la vista, cuéntame de la vista. No, de la vista es tremendo, sí. Y nos entretenemos de noche viendo los cruceros que pasan. Pasan bien cerquita ahí, se cayó delante. Y todo va bien, todo va bien. Mira, y entonces cuéntame de tus hijos. ¿Cuántos hijos tuviste? Yo tuve once, se me murieron dos y me quedan nueve. Entonces, hay uno que es policía, policía estatal, que es Arturo Aguiz Méndez. Entonces, tengo siete mujeres. Ellas trabajan en la agencia del gobierno. Hay una que trabaja de cocinera. Salió de casa de cocinar para meterla al municipio a cocinar. Entonces, la que se me murió, y así. ¿Y todos viven en Culebra? Sí, sí, sí. La única que vivía en la isla era la que se me murió. Pero todos están aquí, todos, todos están aquí. Y cuéntame entonces de tu familia. ¿Todos viven en Culebra? ¿En dónde? ¿En la barriada Clark? De mi familia por parte de padres, pues ya ellos murieron, los hermanos, los tíos míos, ya murieron. Murieron todos. Mi papá que murió de 104 años. Sí, entonces, se murieron todos. Los que quedan son, pues, los primos, así. Los dueños del Hotel Puerto Rico eran mis tíos. Y ellos murieron también. Oye, y entonces cuéntame un poco de Culebra. ¿Cómo era antes? ¿Cuál es la diferencia entre el Culebra de cuando tú eras niña y el Culebra? No, porque yo, la, 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 la Culebra de antes no se puede comparar con Culebra de ahora. No, 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 ya no. ¿Por qué? Porque era una cosa que, que tú caminabas y te ayudaban. O tú, este, vamos así como se decía, juega hombre con mujer y ese hombre nunca se te prospasaba. Siempre estaban todos tranquilos. Mira, no se puede comparar más nunca. Y antes no había casi el carro. Nosotros caminábamos a, este, a caballo. A buscar el agua, a la cisterna de flamenco, a recoger carbón con mi papá cuando hacía la joguera. Allí en flamenco, ¿sabes? ¿Cuál era el oficio de tu papá? ¿Ela se acabó? Mi papá era carpintero. Trabajó mucho con la marina. En el campamento, mucho con la marina. Y ahí estuvo muchos años hasta que. Pero mi papá murió de vejez. No tenía ninguna clase de enfermedad. Ni diabetes ni nada. Y ahora nosotros tenemos todo eso. ¿Y tu mamá? Mi mamá murió de una caída que se dio. Se dio la cabeza. Y ahí, pues. Mami tenía 87 años. ¿Y qué hacía tu mamá cuando tu papá no trabajaba de carpintero? ¿Qué hacía tu mamá? No, pues, ella nos preparaba los potes esos de avena. Y ahí era que ella nos decía, coge la yegua, que yo tengo que llevarle comida a Pablo mañana. Mañana decía Pablo, a mi papá. Entonces ahí nos echaba la comida, el agua, las habichuelas, lo que fuera. Y ahí teníamos con nosotros salir y llevarle la comida a papá. Cuando regresábamos, pues, era otra tarea más que teníamos, porque no teníamos chance. Particularmente la hermana mía, Margot, y yo, que era la más grande. ¿Qué les tocaba hacer? Hacer lo que se tenía que hacer. ¿Era duro? Ah, claro, duro, sí. Pero era bueno, era duro, pero era bueno, tranquilo. ¿Y tú tienes nietos? Yo, yo tengo nietos de 32, me parece que tengo. Tengo, tengo 32 y tengo, este, 14 bisnietos. Y ya mismo me nace una tataranieta. ¿Y todos están en Culebra? Están en Culebra. ¿Y qué hacen? ¿Están bien? Sí, también lo están estudiando. Entonces uno de ellos, que es el que cuando nos toma a la isla nos va a buscar y nos lleva a los sitios. Eso se gradúa ya mismo de mecánica, de motora. Entonces han salido inteligentes, las que trabajan en el Banco Popular, también es nieta mía. ¿Y qué tú recuerdas de Culebra que yo no te he preguntado y quieras contarme? ¿Alguna anécdota, algún cuento quizá de la mañana? No, no, eso mismo es que... ¿Y cuando se fue a la marina, cómo fue? No, cuando se fue a la marina eso fue un desastre. ¿Por qué? Porque allá fue cuando se iban a ir. Nosotros nos metimos todos allá abajo, Flamenco. Y a mí, gracias a Dios, que el alcalde que murió, Munchín Feliciano, me aló por un pie, si no me llevan presa también. ¿Por qué? Porque yo era bien agresiva antes. Sí, a mí me gustaba pelear y yo no miraba con quién.